Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta libreta personalizada. Si te apetece ver cómo la hago, quédate que empezamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta libreta personalizada para una niña que se llama Paula y que le gusta la gimnasia rítmica. Os voy a dejar con el proceso para que veáis cómo desde cero he hecho la libreta, empezando por dibujar y colorear la lámina, por forrar la portada y la contraportada y por encuadernar. Espero que os guste y nos vemos al final. Gracias por ver el vídeo. 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 Espero que os haya gustado todo el proceso. Si es así, dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Os dejo por aquí el botón para que os podáis suscribir y por aquí os dejo otro vídeo por si os apetece verlo mientras subo el siguiente. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.